así es siempre hola aquí estamos con toda la naturalidad así es siempre con esta ansiedad ahora la cojo yo vale a ver si yo la paro buenas mi nombre es anna tengo tengo actualmente 22 perras las cuales tuvieron un problema y se pelearon tal y cual y ya no las puedo no las puedo de momento tener gente vale cuál fue mi procedimiento mi procedimiento fue ir a pues a varios avistadores todos los que acaban en can todos aquellos que se jactaban de tener experiencia en temas similares tal y cual en unos me dijeron que con dálmatas nos trataban vale en otros me dieron directamente la opción de firmar el papelito de la eutanasia para el perro sin ver la irreducible otros me decían de la bajo la cabeza y la acaricio y cuando tiene este estado de ánimo el propio premio el premio es descensar soltar acariciar y estando todos tranquilos y luego cobrar unos 220 por hora más desplazamientos ya se iba a un precio absolutamente es cierto que hubo alguien que sí que me escuchó y sí que me ha enseñado realmente el valor de estos animales el poder entenderlos el poder comunicarme de forma sana que ha sido gorja caponi desde aquí te lo agradezco un montón de hecho quiero mostraros como como ha ido la evolución yo tenía una de mis perras un pastor alemán mezcla que me la encontré la basura cuando era pequeña pues era súper activa con perros no me hacía ni caso me costaba mucho que no cogiese piedras que estuviese más pendiente de mí que del entorno y actualmente esa gracias a borja he podido comunicarme con ella como pedirle las cosas ella me entiende sabe cómo comportarse cómo llevar a cabo lo que yo le quiero dar y estoy encantadísima desde aquí gracias borja hola amigos un par de días con la perrita que supuestamente la reactiva pues aquí está con todos ni reactiva ni leches lo que hay que entender cómo se transmite la seguridad y todo está en tu mente porque esto entender a los perros no es algo mecánico es algo hoy es algo orgánico por hacer esto posible por devolverme la esperanza en cierto cierto aspecto nariz curiosidad equilibrio va en orden los sentidos ojos de predación ansiedad y agresividad y gracias gracias por enseñarme tanto sobre estos animales maravillosos y fantásticos que creo que que todo el mundo debería de darse la oportunidad de que aprende a entender a su a su perro ya tenemos a sol delante y como confía tanto en mí y va esta perra es dominante y ya empieza a ver si ahora ha bajado la cabeza y esto es muy importante porque tiene curiosidad a oler sus feromonas y no hay más pero bueno que nos han traído aquí los reyes y tú qué haces ahí que nos han traído aquí que nos han traído aquí sorpresa y